El escenario está listo para recibir a los aspirantes a la nominación republicana para la carrera a la Casa Blanca. José Fuentes es vocero del Partido Republicano. Vamos a empezar a ver cómo se desarrollan estos candidatos, cuáles son sus posiciones, y van a empezar a hablarle al público elector de los Estados Unidos desde muy temprano. De los 17 precandidatos, solo 10 participan en el primer debate que se celebra el jueves en Cleveland, frente a una audiencia nacional. La selección se ha basado en su popularidad en las encuestas. Entre ellos está el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y los senadores Ted Cruz y Marco Rubio. Pero sin duda la atención se centra en el multimillonario Donald Trump, quien continúa al tope de las encuestas. Trump asegura que ganará el voto latino a pesar de los comentarios sobre inmigración que han caracterizado su campaña hasta ahora y con los que ha ofendido a los mexicanos y otros inmigrantes. Ciertamente tiene algún atractivo para algunas personas que esperan que haya controversia en el debate, pero lo importante para nosotros es que más y más personas van a ver el debate y van a escuchar nuestros mensajes cuando vemos que los demócratas no tienen ni un plan para sus debates. Si bien la cúpula republicana trata de minimizar el impacto de Trump en el debate, los hispanos en Cleveland están atentos. José Feliciano es miembro de la organización Latino Roundtable, un grupo no partidario que inculca la participación cívica. Las bases sobre las que se fundó Estados Unidos, igualdad y libertad, esas promesas no se han cumplido en su totalidad para la comunidad hispana. Y el partido que lo haga será el partido que gane el voto latino. Los candidatos que no fueron seleccionados participarán en un foro previo al debate. Entre ellos están el ex gobernador de Texas, Rick Perry, quien también se postuló en 2012, y el ex senador Rick Santorum, quien terminó en segundo lugar en las primarias republicanas de ese mismo año, tras perder la nominación frente a Mitt Romney. Ahora, determinar a un ganador en este primer debate va a ser muy difícil porque son 10 las personas que van a estar en el escenario, así es de que el tiempo que se les va a ofrecer va a ser muy poco. Es por eso que los expertos dicen que lo más importante es no decir algo que tenga consecuencias negativas en el futuro. Gustavo Valdez, CNN, Cleveland.